...que todo está listo, todo está en marcha, unas fiestas que se han programado, preparado y vamos a intentar que se ejecuten con toda la ilusión, con toda la profesionalidad. Habrá fallos que desde antemano ya pedimos, se nos disculpen, pero en todo caso lo que se ha ido haciendo, como cada año es intentando rectificar las cosas que no funcionaron como nos gustaban en la edición anterior e innovando con ideas que entendemos que pueden gustar a los ciudadanos. Me acompaña, a la derecha está nuestra concejala de Cultura y Festejos, yo quiero agradecerle a Mariby el enorme esfuerzo, ilusión y profesionalidad que pone y junto con ella quiero hacer la mención especial a toda la Comisión de Festejos que está trabajando de manera muy dura y de manera muy intensa y con mucha ilusión para que todo esté a punto. A mi izquierda está el concejal de Seguridad y Urbanismo y por tanto de Obras y Servicios que también está haciendo un esfuerzo extraordinario y yo quiero agradecérselo también, siguiente, porque lo prioritario es que siempre todas las actividades, seamos capaces de pasarlo bien, disfrutar, pero se realicen con la máxima seguridad para todas las personas. No puedo dejar de agradecer, aparte de las personas que ya he mencionado, a los cuerpos y seguridad del Estado, ahí he mencionado nuestra policía local, pero quiero añadir ahí por supuesto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que también formaron parte de esa Junta Local de Seguridad y que van a estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos y a prever en el ámbito de seguridad tanto las actuaciones, los actos festivos como, como decíamos el otro día, en nuestros domicilios y en el resto de la población.